Música Recién salidos de la nave caemos sobre este páramo Mis armas exclaman encuentre ese bicho y matalo No es que estemos locos tan solo es que nos sobra valor Cuando le lance mis proyectiles te darán calor Ya vamos a través de senderos rocosos Cualquier ruido sospechoso como el vuelo de los pájaros Me hará balanzarme como un animal furioso Y chafarea ese bastardo asqueroso como un mirábodo La mochila propulsora me sirve de impulso Si me aumenta el pulso es porque me muero de ganas De encontrar a ese alienígena y reventar sus membranas A base de balas que con su sangre queden manchadas No le tememos a nada, somos fieros cazadores La experiencia acumulada nos convierte en los mejores ¿No lo ves? Las huellas nos llevan hasta la amenaza Al fin tenemos al monstruo que comience la caza Mira en contra de estos pobres humanos Dispuestos a ser aplastados entre mis manos Veo en sus ojos desorbitados que están asustados Sus gritos se darán cuando les haya devorado Pobres ingenuos buscamos su destrucción Han venido a este planeta para hallar su defunción Nos veremos en otra ocasión Cuando mi alimentación me otorga el poder suficiente para mi evolución Maldición Ha escapado entre la jungla espesa Oigo unas pisadas que se alejan y no cesan Vamos no perdáis el tiempo hasta quedar sin aliento Perseguid su movimiento y convertidlo en presa Asalto, el daño es alto cuando entre en batalla Sus balas nunca fallan, sus minas matan si estallan Apoyo, colaborando en defensa y ataque Propiciando el jaque mate Bombardea y no hay empate Trampero, los ganchos que le atrapan son la clave La cúpula cae conteniendo a la bestia bajo llave Médico, dotando al equipo de salud Velando por nuestro estado y demostrando su actitud Somos los cuatro jinetes de la salvación Llevando nuestro trabajo a cabo con pasión Y ahora sin más dilación Cumplamos nuestra misión Y brindemos a esta criatura su aniquilación Otra vez más, volvemos a ver nuestras caras Que destino más vuelos ampara No lograréis nada Somos fieras y ahora estamos evolucionadas Diseñadas para matar manadas adentelladas Podemos lanzar los fuegos, rocas, rayos, vendavales Crear crones y hasta levantar barreras colosales Más letales que todos los animales Intentar plantarnos caras Las consecuencias serán fatales La batalla es dura pero somos fuertes Resistentes y valientes Consecuentes combatientes Hacemos frente sin dudar El final será pésimo Da igual si es Goliat, espectro, crack en lo vejimo Haciendo volar más balas que en una peli western Del este al oeste reventamos cada extraterrestre Somos homo sapiens borrando el terror Por favor, demostremos que nuestra especie está superior Más vaya al final Este es tu destino, tómalo Despídete ya Zumba será mi estómago Lo malo es que engullimos con avaricia Por eso lideramos la pirámide de la inesticia Traemos discusión real más allá del mito Elevamos la teoría de Darwin al infinito Somos monstruos L de potencia destrozado Tienes miedo humano Vas a ser un cazador cazado L de potencia destrozado Haciendo volar más allá del mito Basta Y L de potencia destrozado Casi se refiere la pirámide de la esquina Basta Sábado